Vamos con otros deportes porque Juanita Petrelli es una nadadora bogotana que representará la capital en el campeonato internacional de Cali que se disputará el próximo mes. Ella le contó a Rafael Hernández cuáles son los secretos de una buena nadadora. La nadadora bogotana Juliana Alejandra Petrelli, medalla de bronce en 200 metros espalda en el suramericano juvenil de Perú 2015, asegura que para ser rápido en el agua, el trabajo en tierra es fundamental. Practicamos lo de la fuerza, resistencia, trotando y pues sí es fuerte pero en las competencias tu satisfacción es muy grande. A sus 13 años es considerada deportista revelación según la Federación Colombiana de Natación en los últimos tres años y cree que la alimentación balanceada es una de sus estrategias para ganar. Los nadadores comemos demasiado como ustedes podrán saber, pues yo normalmente mis papás me ayudan con la nutrición con frutas, en el desayuno, varias verduras y pues normalmente yo como de todo. Luego de tres años de preparación y desarrollo al lado de su entrenador, Juanita espera llegar a ser la nadadora más fuerte en la modalidad de espalda.